Black Room Black Room en el mapa Gio Brasi Viany Campos Unos quieren que calle Quieren que calle porque le pego a su ego Temen que le sale Temen pero ni siquiera están en el juego Unos quieren que calle Quieren que calle porque le pego a su ego No pienso callarme hasta que la muerte me alcance Unos quieren que calle y no Van a detener el flow La etiqueta es de Black Room Le estamos dando bárbaro Gio se luce como vacila Quieren quitarme el lugar Que como lo hace nadie lo sabe Imposible de parar Puente el prepara base que vamos de carretera La liga se calentó desde que puse pies afuera Nadie confiaba en mi como en un chamaco cualquiera Hoy la calle la hice empresa Que sea lo que Dios quiera Me creen barrio malandro entre matones principiantes Hoy apoyan mi cadrera Son patrones comerciantes Fresco como lechuga con el alma de un demente Brillo donde me paro Flow presencia de un diamante Unos quieren que calle Quieren que calle porque le pego a su ego Temen que les gane Temen pero ni siquiera estén en el juego Unos quieren que calle Quieren que calle porque le pego a su ego No pienso callarme hasta que la muerte me alcance Venimos arrasando conquistando la gran liga Con la bendición del grande es posible lo consiga Varios nos subestimaron, nos hacían como espigas Ahora vengo a destrozarlos, aplazarlos como hormigas Quería calarle, ahora toparle que no he venido a jugar Con el buen Gio vamos a darle, nadie me podrá tumbar El principio de este sueño comenzó en un odisea Para los que se burlaron tengo líneas que balean Implacable y despiadada voy por esos traicioneros Pues en el camino andamos y aquí todos son arrieros Esta liga comenzó y ya vamos 3 a 0 Es mejor que se retiren antes que humillen al guero Nos quieren que calle Temen que les gane No pienso callarme hasta que la muerte me alcance